Ya ve que somos tan internacionales que nuestros reporteros ahora se encontraron a la más pequeñita de las Kardashian. Así es, a Chloe que nos platica algunos secretos del embarazo de su hermana, fíjate. Soltó la sopa. Platicamos con Chloe, la hermana menor de Kim Kardashian, quien nos puso al día de lo que está pasando en el embarazo de su hermana, quien aún no tiene fecha para el baby shower. Aún no sabemos cuándo se da el baby shower, porque obvio, todavía no sabemos qué va a ser. Pero Kim por fin está empezando a sentir antojos, y sé que le está gustando mucho. Ahorita tiene el antojo de papas fritas. Creo que está disfrutando todo el embarazo. El drama que se presenta en el reality show de la familia sigue traspasando fronteras, lo cual tiene muy contenta a la menor de las Kardashians. Cuando estuve en Cabo, vi la tele, y tenían el show, pero doblado al español. Y es muy gracioso, porque no es nuestra voz. Y me quedé como, ¿quién es esa? No sé quién lo hace, pero me encantó. Y creo que es muy interesante verlo. Además dijo que le tiene más miedo a los paparazzis en México que en la Unión Americana. En México los paparazzis son un poco peores que aquí, porque allá sí se meten en todas las playas privadas. ¿Y qué si ya empezó a hablar español? Hola, ¿cómo estás? En vivo soy Mario Perea. ¡Ay, qué linda! Yo le enseño español. Vamos a un consejo.